En dos semanas en los Estados Unidos se van a estar celebrando las elecciones para elegir el nuevo presidente de la república. Es un tema que ha polarizado no solamente la opinión política dentro de los Estados Unidos, sino también en el mundo. Existe toda una campaña para desacreditar al presidente Donald Trump y presentarlo como una persona autoritaria, como una persona inadecuada para ser presidente y es una campaña básicamente apoyada por un sistema de medios de comunicación en los Estados Unidos, por unas oligarquías de medios que están tratando de imponer una agenda y la agenda no es otra que destruir lo que es la esencia, la idea, la estructura del Estado Nación en los Estados Unidos. Sin embargo, este es un tema frente al cual los venezolanos no podemos ser indiferentes. Cualquier cosa que pase en los Estados Unidos nos afecta, nos va a afectar directa o indirectamente. De manera que nosotros tenemos que seguir con atención y no solamente seguir con atención, sino involucrarnos y tratar de entender lo que está pasando para fijar una posición. Lamentablemente en el contexto político venezolano nos hemos encontrado con dos posiciones. La posición de quienes han resuelto apoyar de manera decidida al candidato socialista Joe Biden y en esta posición encontramos no solamente a quienes de alguna manera pues están tratando de producir un cambio político en los Estados Unidos, sino gente, por ejemplo, que sabe que puede obtener un beneficio directo. El caso, por ejemplo, de no es casual que el régimen chavista en Venezuela haya expresado sus simpatías, su apoyo por la candidatura de Biden. No es casual que la gente que está vinculada al chavismo en los Estados Unidos esté activamente trabajando por Biden. Pero también, curiosamente, nos encontramos que la candidatura de Biden pone de acuerdo también a los elementos de la falsa oposición. Es la gente que supuestamente, en apariencia, están tratando de luchar contra el régimen chavista en Venezuela, pero en realidad lo que hacen son todas las cosas exactamente en función de sabotear esa lucha. Es una oposición que la hemos calificado de falsa porque en realidad ellos lo que hacen es todo lo que es necesario para sostener el régimen, aun cuando ellos dicen pues que eso es lo que ellos están tratando de hacer. En esta posición se encuentra la gente del interinato amponil de Juan Guaidó, la gente de Voluntad Popular, la gente del grupo de Leopoldo López, quienes se han empeñado en apoyar la candidatura de Joe Biden. Ahora, la razón fundamental que se esconde detrás de todo esto es que existe la convicción de que solamente por vías de fuerza será posible derrocar, deponer al régimen chavista en Venezuela. Esto llevaría a un cambio más profundo. Esto llevaría a romper la estructura, las mafias políticas, financieras militares del estado chavista, pero eso no es lo que quiere la falsa oposición. La falsa oposición lo que quisiera es simplemente sacar a Maduro del gobierno y heredar y hacerse entonces abrogarse el control de ese estado chavista con todo el poder, con todos los atropellos y con todo el abuso que ha acumulado en estos 20 años. Por eso es que la falsa oposición, en lugar de asumir la tesis directa de entenderse con Estados Unidos como un aliado militar para promover el derrocamiento militar del régimen chavista en Venezuela, ellos siempre buscan la manera de llegar por vía de atajos, de buscar evasivas y de, en definitiva, evadir lo que es la propuesta que Estados Unidos, inclusive en la voz del comandante del Comando Sur, le dice a Juan Guaidó que el Comando Sur está ya en situación de apresto militar para cuando se le pida, pero por supuesto pasará el tiempo y esto nunca va a ocurrir, porque el interinato ampunil de Juan Guaidó no está interesado en esa intervención militar que la mayoría de los venezolanos estamos convencidos es necesaria para combinarla con una fractura militar interna y poder generar las vías de hecho que permitan, las vías de fuerza para definitivamente sacar del poder al régimen chavista. Entonces, ¿qué es lo que hace la falsa oposición? ¿Qué es lo que hace Juan Guaidó? ¿Qué es lo que hace Leopoldo López? Hábilmente ellos lanzan una apuesta y ellos se articulan y se ponen en combinación nada más y nada menos que con la gente del Partido Demócrata para apoyar a Joe Biden. Todas las personas que han estado vinculadas políticamente, financieramente con Leopoldo López, con Juan Guaidó, están llamando a votar por Joe Biden. Ahora, ¿por qué ellos sacan la cuenta de que eso les puede favorecer? Porque una hipotética presidencia de Joe Biden es, se trata de una persona que ya ha dicho que es una de sus primeras acciones de política exterior en cuanto a las Américas es restablecer las relaciones con Cuba, restablecer las relaciones con Venezuela y estamos acá frente a una administración que nos va a regresar a la época de Obama. Esto es, a una época permisiva, a una época tolerante, a una época donde serían hipotéticamente cuatro años perdidos para Venezuela, donde se van a gastar en lo que quiere la falsa oposición. Más negociaciones, más diálogos y decir a la gente estamos tratando, lo estamos intentando y entonces con la convicción de que un presidente pusilánime, corrupto, sin convicciones como Joe Biden, nunca tomaría la decisión de intervenir en Venezuela militarmente. Entonces es posible que a partir de esa hipotética presidencia, la gente de Juan Guaidó y Leopoldo López, entonces sí, retóricamente digan, bueno, vamos a pedirle a los Estados Unidos que intervengan militarmente en Venezuela, pero convencidos de que esa es una solicitud que será de hecho negada. Lo que está en juego acá es simplemente el acomodo de esta gente que está buscando la manera, ellos consideran en un cálculo, que en mi opinión es absolutamente equivocado, que apoyar a Biden es algo que les puede rendir ese tipo de beneficios. Por supuesto, ellos están haciendo un cálculo que está totalmente desenfocado en la realidad, porque no solamente la población en general en los Estados Unidos tiene una identificación extraordinaria con Donald Trump como candidato y como presidente, sino que en la comunidad hispana en general y más específicamente en la comunidad venezolana que vota en los Estados Unidos, existe un apoyo mayoritario hacia la candidatura de Donald Trump. Este apoyo mayoritario hacia Trump no es casual, es derivado de la convicción de que un régimen socialista como el que integra en Venezuela es el que ha destruido la nación venezolana. Es la convicción de que con Donald Trump podremos contar con una persona que sea un firme aliado para esa intervención militar internacional que necesita Venezuela, pero también en la convicción de que es lo que más le conviene a los Estados Unidos, que esta es una república que está bajo ataque permanente del marxismo cultural de la izquierda. Es un ataque que viene desde los medios de comunicación, es un ataque que viene orquestado y financiado por organizaciones internacionales con el único objetivo de destruir la identidad cultural y las estructuras políticas de la nación norteamericana. Por eso estos son los temas que los venezolanos que votan en Estados Unidos entienden perfectamente, que votar por Joe Biden es equivalente a darle el apoyo a un chavista, porque él ha expresado esas simpatías hacia el chavismo. Pero a esto habría que agregar también otro segmento de venezolanos que de manera manipuladora, oportunista, dicen que no hay que meterse en esta campaña. Al contrario, los venezolanos, y ese es el título que le he dado a mi mensaje de hoy, no podemos ser indiferentes. No podemos estar pensando que vamos a quedarnos de brazos cruzados cuando nuestro mejor aliado, que es la administración de Donald Trump, se está sometiendo al veredicto popular. Y si nosotros realmente le damos un valor y apreciamos lo que él y lo que ellos han hecho y lo que pueden hacer por Venezuela, lo menos que podríamos hacer es darles de una manera genuina y honesta nuestro apoyo. Mi mensaje para todos ustedes en el día de hoy es que los venezolanos, aun cuando digamos los que pueden votar y los que no pueden votar en los Estados Unidos, no podemos ser indiferentes. Tenemos que movilizarnos para mostrar nuestra opinión, para comunicar nuestra decisión de que solamente en la medida en que nosotros logremos sumar esfuerzos, perdón, para que una persona como Donald Trump, que ha manifestado con transparencia y con claridad lo que ha sido su política hacia Venezuela, pueda ser reelecto, en esa misma medida esto tendrá un beneficio muy importante, no solamente para el pueblo norteamericano que verá ratificada por la vía del voto su sistema de libertades, sino también un beneficio histórico para Venezuela que podría estar en el preámbulo de una decisión que sea definitiva para corregir ese accidente histórico que ha significado la desgracia del chavismo en el poder en los últimos 20 años.